Apreciados amigos televidentes, nuevamente les habla Leonardo Mallorquin, instructor en impresión serigráfica. En otra oportunidad ya había comentado de las bases de la impresión serigráfica y cómo nació este sistema de arte gráfica y cómo se ha venido desarrollando al paso del tiempo. El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo inicia el proceso de impresión serigráfica más tecnificado. Vamos a operar en una máquina de impresión manual de uso mecánico, cómo instalamos las pantallas en ella para hacer un registro de color. Hoy vamos a trabajar de dos colores, pero antes es importante que conozcamos cómo preliminarmente nosotros debemos elaborar la pantalla para hacer el montaje en la máquina. En alguna oportunidad les comenté que lo podíamos hacer inicialmente con una plantilla de papel de manera práctica para hacer un trabajo muy sencillo en nuestra casa. De manera industrial, de manera ya en el trabajo, las cosas no funcionan así. Entonces, vamos a colocar una emulsión fotográfica sobre el tejido de la pantalla en donde vamos a transferir una imagen previamente elaborada en impresión digital láser. En este caso, en una hoja de pergamino, podemos utilizar un proceso fotomecánico mucho más avanzado que ya se elabora sobre acetato. En el día de hoy vamos a explicarles el proceso, cómo separando una imagen, los dos colores, en este caso vamos a tener un color acá, otro color acá, que al registrarlos el uno sobre el otro nos va a dar la combinación de lo que va a ser el producto final de nuestra impresión, los dos colores. Pero vamos a separar un color del otro y cada uno de ellos lo vamos a plasmar en la pantalla. Este proceso normalmente se hace en un cuarto oscuro, protegidos de la luz. ¿Por qué? Porque estas emulsiones, como les comentaba, son emulsiones fotográficas y son como tal sensibles a la luz. En este momento, Samuel, ¿qué está haciendo? Aplicando esta emulsión en el tejido, que a su vez va a ser quien va a retener o va a conformar o donde va a aparecer la imagen que vamos a elaborar. Aplicada la emulsión, Samuel va a hacerle un secado. Esta emulsión debe secarse para que luego sea colocada en una mesa de exposición. ¿Qué es una mesa de exposición? No es más que una mesa en donde tenemos un temporizador de tiempo y nosotros calculando cierto tiempo de exposición a la luz, vamos a colocar el positivo en la mesa de exposición y sobre él vamos a ubicar la pantalla para que el dibujo que ustedes tienen como positivo en la imagen luego quede reflejado en la pantalla de impresión. Como les explicaba de que la pantalla ya está emulsionada vuelvo y les repito esto se hace en un cuarto oscuro con todos los cuidados de que no nos ingrese la luz que afecte o vele esta emulsión. simplemente aquí les queremos dar un preliminar una explicación de cómo colocamos la imagen en un vidrio debajo del vidrio simplemente van a ir ubicada una luz normalmente y técnicamente debe ser una luz ultravioleta o una luz halógena se expone a la luz esta emulsión por debajo y nuestro dibujo simplemente lo que va a hacer es sombra el dibujo no va a permitir que la luz queme completamente la emulsión en la pantalla al cabo de un tiempo determinado previamente en donde vamos a calcular de acuerdo a la emulsión que estamos utilizando puede ser un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto de acuerdo de acuerdo a las condiciones dadas de la misma mesa de exposición vamos a retirar el positivo retiramos la pantalla la sometemos ya al proceso de revelado que se hace como en la fotografía pues con una base de agua aplicamos agua y ya después de que aplicamos cierta cantidad de agua esta imagen va a quedar reflejada en la pantalla entonces la emulsión me tapa y me cubre todo el tejido hace las veces del stencil y solamente me va a transferir tinta en donde está el dibujo del positivo espero que les haya quedado claros igual más adelante vamos a seguir reforzando este tema pero esto es básicamente lo que ustedes deben hacer para obtener una pantalla emulsionada ya para un proceso técnico de impresión en una máquina como esta pues bien ya teniendo nuestra pantalla lista preparada para iniciar el proceso de impresión ya nos vamos a hacer el montaje que se requiere para la máquina de impresión esta máquina que tenemos acá es un pulpo manual de impresión es una máquina rotativa cuyo funcionamiento es completamente manual ella no tiene motores ni implementos neumáticos para que lo operen simplemente es operada por el experto impresor con el cual vamos a empezar a hacer la demostración inicialmente que debemos hacer previamente nosotros instalamos una pantalla la pantalla como les comenté una pantalla por color la montamos y la registramos para que en el momento de la impresión sobre la mesa de impresión podamos ya tener un registro perfecto de color esto lo hicimos previamente ya luego identificaremos cómo se hace este tipo de registro importante la mesa de impresión debe tener previamente el pegante adhesivo ya seco completamente como lo compruebo yo aplico el pegante adhesivo al cabo de 15 minutos pongo mi mano y no debo tener ninguna traza ni residuo de pegante en mi mano es decir ya está lista nuestra mesa para ubicar el sustrato por favor Samuel él ubica la camiseta la prenda que vamos a imprimir con el logo ve la ubicación ve que no nos queden arrugas que no nos queden burbujas en la tela que nos quede centrada el cuello de la camiseta en la mesa de impresión y la distribución de las mangas a los lados para asegurarnos precisamente que la impresión nos quede bien centrada por favor Samuel vamos a imprimir el primer color ya previamente como les comentaba habíamos revelado la pantalla con el primer color ya hicimos el registro como hacemos el registro ubicamos la pantalla en la máquina con asegurándonos con estas bisagras de que el marco la pantalla va a estar firme en ningún proceso de impresión en serigrafía podemos permitir la debilidad la debilidad de que se nos vaya a mover la pantalla de un lado al otro porque eso nos va a generar defectos en la imagen nos van a quedar imágenes corridas imágenes con sombras entonces es importante tener muy bien asegurada la pantalla de la máquina aplicamos la tinta le voy a ayudar aquí a Samuel a sostener él ya tiene la habilidad para hacer este proceso completamente solo y empezamos a transferir la tinta desde la pantalla al sustrato en este caso la camiseta le está reforzando con tres pasos de tinta colocamos el escobillín a un lado o el rasero levantamos y verificamos nuestra impresión acá podemos notar Samuel que de pronto nos faltó un pequeño paso de tinta en el lado del logo de ahí la importancia que les decía que la prenda debe estar completamente fija y firme porque si durante el proceso yo identifico que me faltó tinta yo puedo volver a elaborar el proceso porque el brazo del pulpo siempre me va a bajar en el mismo sitio entonces puedo perfectamente arreglar el error entonces Samuel está haciendo nuevamente un paso de tinta asegurando que hubo un perfecto cubrimiento del logo en la prenda como ustedes se pueden dar cuenta ya el color quedó parejo y ya tenemos la imagen tal con la definición que requerimos y con el paso de tono que requerimos ahora bien vamos a hacer este presecado como les digo todos los pigmentos textiles se termofijan se deben termofijar si yo traigo el otro color en este momento para imprimirlo y lo hago sobre este color sin secar vamos a tener la dificultad de que la tinta se nos va a impregnar en la pantalla del negro entonces por esa razón hay que presecar el color el primer color que ya imprimí para que podamos registrar el siguiente normalmente en este caso lo está haciendo Samuel porque se trata de una sola prenda con un secador de aire caliente pero técnicamente en impresión serigráfica se utiliza un instrumento que se llama spot o un secador que normalmente son de uso a gas para que la llama seque mucho más rápido y el proceso se haga mucho más eficiente en este momento lo hicimos simplemente para hacer una demostración listo Samuel entonces giramos la máquina como les comentaba previamente ya habíamos fijado a la máquina la siguiente pantalla del siguiente color y Samuel se dispone a hacer la misma operación humectamos transferimos la tinta y verificamos entonces verificamos que efectivamente el paso de tinta haya sido eficiente aquí notamos todavía un detallito pequeño Samuel por favor entonces repasemos les reitero nuevamente la importancia de que el sustrato siempre esté en un punto fijo y que la pantalla esté bien sujeta a la máquina para poder hacer esa operación si me equivoqué puedo rectificar aquí ya podemos apreciar que la prenda nos quedó con los dos colores registrados le hacemos un último presecado en este caso pues para poder sacar la prenda y llevarla a la máquina termofijadora desprendemos la prenda y la llevamos a hacer el proceso final que es el termofijado bien apreciados amigos ya se pudieron dar cuenta cómo opera una máquina manual de impresión una máquina rotativa especializada en impresión textil e impresión serigráfica hoy está no olviden contactarse con nuestra institución página web la que están viendo abajo de sus pantallas o en las líneas telefónicas que allí mismo aparecen cualquier duda cualquier inquietud bienvenida será estaremos dispuestos a suscribirse a la página muchas gracias para missed out un saludo ahí no no ni ni Gracias por ver el video.